Hay tremenda polémica por una caricatura en la que un niño se transforma en heroína, algo que muchos padres temen pueda afectar psicológicamente a sus hijos. Me acompaña Carmen Dominicis con los detalles de esta polémica. Mari, se trata de un niño que para combatir el mal se convierte en un superhéroe femenina, con todo y tacones y maquillaje. El programa aún no ha salido al aire, pero la controversia ya está que arde. Chisaw es la nueva y polémica apuesta de la cadena de televisión para niños Hub. Su personaje principal es un niño de 12 años que usa un anillo mágico para transformarse en héroe. La transformación tiene un pequeño detalle y es que lo convierte en niña, con pelo, maquillaje y vestuario incluido. Las reacciones han sido diversas e inmediatas. Yo no voy a dejar ver a mis hijos esta caricatura. Está bien, para el niño está bien todo. Pero en la caricatura, que vean los niños, no, de ninguna manera. Ante la polémica, la cadena de televisión infantil Hub reaccionó diciendo, Chisaw es una comedia animada, ligera, que capitaliza en un concepto que comenzó con alguna de las primeras caricaturas, como Bugs Bunny, que podía hacer reír a los niños poniéndose un vestido y usando peluca. Para esta experta en psicología infantil, el personaje no representa un problema. Por supuesto, siempre los papás quizás van a tener una preocupación con respecto a este tipo de caricatura, porque tienen la preocupación de si esto va a influenciar a mi niño o no. Pero en realidad la identidad es algo que ya viene incorporado en el cerebro del niño. En el programa, el niño no quiere ser niña, pero no le queda más remedio si quiere salvar el mundo. Esto podría, en las nuevas generaciones, crear una capacidad de mayor aceptación para niños o cualquier tipo de persona de cualquier edad que pudiera tener un problema en cuanto a su identidad sexual. Para activar sus poderes, el niño que se llama Chico tiene que decir las palabras mágicas, vamos, tú puedes, chica. Yo creo que una mayor aceptación siempre es positiva y podría, de alguna manera, disminuir los issues de bullying que hoy existen en las escuelas. Es una polémica muy arriesgada, muy polémica por parte de la cadena de televisión, especialmente porque está dirigida a los niños. Específicamente a niños entre 2 a 11 años y cabe señalar que últimamente esta cadena ha estado ligera de ratings y muchos creen que están apostando a que esta controversial caricatura le genere mucho más audiencia, aunque sea para criticar. Bueno, y definitivamente ya por lo menos está generando mucha publicidad. Así es. Gracias, Carmen.